Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo más y esta vez es una pequeña, bueno es que curiosidad, como un pequeño truco, por así decirlo, de la nueva aplicación de Animal Crossing Y bueno, como ya os dije, iba a ir trayendo poquito a poquito cosas interesantes sobre esta aplicación y por supuesto, encontré un truquillo muy curioso sobre cómo conseguir vallas completamente rápido, fácil y sin hacer ningún recado, ¿vale? Es lo más importante Así que os voy a enseñar este pequeño truco para conseguir vallas, como he dicho, en Animal Crossing Pocket Camp cada día y sin ningún esfuerzo Y bueno, si os habéis dado cuenta, los árboles de fruta se pueden mover, ¿no? Pues no se os ha ocurrido mover los árboles de los que no tienen fruta ni nada Pues directamente se mueven las hojas de los árboles, también incluso las palmeras de los cocos y en algunos de ellos os pueden traer unas poquitas vallas o incluso mil vallas, ¿no? La cantidad, según he estado yo investigando un poco, porque sí que estamos viendo los varios días Y es que os puede caer una bolsita desde 300 vallas hasta mil vallas No sé si a algunos os ha quedado alguna más pequeña, alguna más grande, pero bueno, a mí me ha ido cayendo así He probado ya, llevo una semana y media probando el truco Y directamente lo mínimo son 300 y lo máximo han sido mil vallas Así que es importante, sabéis, que aquellos árboles, ya sabéis que con frutas y las palmeras con los cocos No nos van a dar vallas, ya que la próxima vez que los queréis mover, pues directamente os van a soltar el mensajito, ¿no? De... os va a decir, queréis utilizar el fertilizante para la fruta, entonces no podéis moverlos Tenéis que utilizar los otros que están, que directamente no tienen fruta ni nada, que están como de decoración, ¿no? Pues para eso están, ¿no? Para darnos un poquito de vallas Igual que en el resto de juegos, lo importante es que no os van a caer ni abeja, ni avispas, ni nada os van a quedar Así que no os preocupéis Y por supuesto, pues ya sabéis, los que no tengan frutas, se los contarán esa posibilidad de poder conseguir un poquito de dinero extra En Animal Closet Pocket Camp Por supuesto, al principio viene muy bien para crear muebles Y aunque no lo creáis, apongo que hagamos los recados Vendamos lo que nos excedamos Como si tenemos muchos cocos, mucha fruta, muchos jureles, cualquier cosa Ahora que vendamos ese poquito en el rastrillo, lo vendamos Lo básico, que no, que nos den 10 vallas A poco que hagamos los recados Y a poco que movamos el árbol una vez al día Podemos ya reconseguir bastantes vallas Y eso, y el juego es poquito a poco, ¿no? Así que bueno, os quería tener esta pequeña curiosidad sobre este juego No es ningún bug ni nada Sino que siempre hay, ¿vale? Yo digo, a lo mejor es un bug con la actualización El juego se actualizó hace un poco, como ya todos sabéis En esa actualización 1.1.1 Y realmente, aunque después de esa actualización Siga habiendo el problema No es un error, ¿vale? Es una cosa ya que viene integrada en el juego Así que bueno, os quería dar este pequeño truco Para que sepáis en Animal Closet Pocket Camp Así que nada más Si tenéis alguna cosita, lo dejáis en los comentarios Seguid disfrutando de este pedazo de juego Divertiros Y no os olvidéis conseguir esas vallitas gratis Que son todos los días Así que nada más Divertiros Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Hasta luego! ¡Suscríbete! 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 Gracias.